Lunes Explosiones Sábados Estrenos Núcleos Amor Viernes Fiesta Martes Besos Domingos Series No importa el orden FX te trae De lunes a viernes películas Estrenos Grandes Films Los Sábados Y Series Domingos Toda la semana Todas las semanas A las 22 horas Por FX A las 22 horas Por FX Domingo I'm sorry for your loss Culpa Mía E impotencia Son una combinación explosiva La muerte está de luto Dexter Nueva temporada Domingos 23 horas Por FX Sigue viendo Bones Sigue viendo Reyes de la Colina Chicago Coal Chicago Coal Sigue viendo American Dad Hoy Bones 21 horas Después Furia de Dragones 22 horas Más tarde Padre de Familia 23.30 horas Sigue viendo The Good Guys Sigue viendo The Cleveland Show Sigue viendo Stargate Atlantis Sigue viendo The Xter doet 5 4 2 2 4 5 4 5 6 P